La Unión Patriótica de Cuba La Unión Patriótica de Cuba Y en el momento que estamos en el mazote de un huracán de alta intensidad Tenemos que asegurarle una pequeña ayuda Este tipo de ayuda la realiza la Unión Patriótica de Cuba En coordinación con nuestras células en el poblado de Cristo Yo le agradezco a Lumpaco por la ayuda que me está prestando en estos momentos Contra el huracán Mario que se está enfrentando a nuestro país Ya que la autoridad de este país no ha pasado ni por aquí Aunque sea que soy derrumbe total A prestarme una ayuda